Si se ha de escribir correctamente poesía, no basta con sentirse desfallecer en el jardín, bajo el peso concertado del alma, o lo que fuere, y del célebre crepúsculo, o lo que fuere. El corazón es pobre de vocabulario, su laberinto, un juego para atrasados mentales en que da risa verlo moverse como un buey, un lector integral de novelas por entrega. Desde el momento en que coge el violín, ni siquiera el vals triste de Sibelius permanece en la sala que se llena de tango. Salvo las honrosas excepciones, las poetisas uruguayas todavía confunden la poesía con el baile en una mórbida quinta de recreo, o la confunden con el sexo, o la confunden con la muerte. Si se ha de escribir correctamente poesía, en cualquier caso, hay que tomarlo con calma. Lo primero de todo, sentarse y madurar. El odio prematuro a la literatura puede ser de utilidad para no pasar en el ejército por maricón. Pero el mismo Rimbaud, que probó que la odiaba, fue un ratón de biblioteca, y esa náusea gloriosa le vino de roerla. Se juega al ajedrez con las palabras hasta para aullar. Equilibrio inestable de la tinta y la sangre que debes mantener de un paso a otro, so pena de romperte los papeles del alma. Muerte, locura y sueño son otras tantas piezas de marfil y de cuerno, o lo que fuere. Lo importante es moverlas en el jardín a cuadros, de manera que el peón que baila con la reina no le perdone el menor paso en falso. Quienes insisten en llamar a las cosas por sus nombres como si fueran claras y sencillas, las llenan simplemente de nuevos ornamentos. No las expresan, giran en torno al diccionario y no utilizan más y más el lenguaje, las llaman por sus nombres. Y ellas responden por sus nombres, pero se nos desnudan en los parajes oscuros. Discursos, oraciones, juegos de sobremesa, todas estas cositas por las que vamos tirando. Si se ha de escribir correctamente poesía, no estaría de más bajar un poco el tono, sin adoptar por ello un silencio monolítico, ni decidirse por la murmuración. Es un pez, o algo así, lo que esperamos pescar, algo de vida, rápido, que se confunde con la sombra, y no la sombra misma, ni el leviatán entero. Es algo que merezca recordarse, por alguna razón parecida a la nada, pero que no es la nada, ni el leviatán entero, ni exactamente un zapato, ni una dentadura postiza.